El día de hoy vamos a revisar lo más rápido que podamos los diversos criterios diagnósticos de los trastornos que ven ustedes ahí en pantalla, los relacionados con traumas y factores de estrés. Para mañana, revisar en específico el trastorno de estrés postraumático, tratando de ver algunos aspectos relacionados con las unidades que ya revisamos, o sea, con la cuestión neurobiológica y con el asunto también del tratamiento, particularmente farmacológico, para tratar de completar de la manera más adecuada posible esta onda del curso de psiquiatría, que ayer me estaba comunicando la doctora Fernanda, que es la jefa de grupo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Este, que por cierto ahora no la veo por acá, pero bueno, me decía que ya el 27 de este mes se acaban las clases, entonces, este, pues ahora sí ya me angustié, este, pero no mucho tampoco, y entonces vamos a tratar de ver esto más rápidamente, a fin de tratar de completar hasta donde podamos todas las cuestiones que luego nos indique el programa, pero entonces, bueno, digo, ya no echándoles más rollo, estos son los cuadros que se conocen ahora en este capítulo nuevo del manual diagnóstico, que es propiamente el capítulo de trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, porque, fíjense que, este, estos dos primeros trastornos, el trastorno de apego reactivo y el de relación social desinhibida, son trastornos que se presentan en niños, y como tales, anteriormente estaban en los trastornos de inicio, en la infancia, la niñez y la adolescencia, nada más que, este, como parecen estar relacionados de manera muy estrecha, o su causa parece ser una situación muy estresante o traumática que les ha sucedido a estos niños, pues entonces se incluyen ahora en esta, en esta parte del manual, igual el estrés postraumático y el estrés agudo, anteriormente estaban en el grupo de los trastornos de ansiedad, porque obviamente parte de su sintomatología es sintomatología ansiosa, nada más que, otra vez, como están más relacionados con cuestiones de tipo estresante o traumático, pues ahora los pusieron en este grupo, digo, siguen siendo gentes que sufren bastante ansiedad, ¿no? Pero bueno, a fin de tratar de ser como más, me supongo yo, racionales y más lógicos en cuanto a la clasificación de los trastornos, pues bueno, ahora están incluidos aquí. Y por otra parte, los cuadros adaptativos, en otro momento tenían su propio capítulo, este, diferente, pero teniendo en consideración ese mismo hecho, o sea, pues a qué te tienes que adaptar, digo, cuando te adaptas o te tratas de adaptar y luego tienes una reacción a cierto evento al cual te tienes que adaptar, digo, si te deprimes porque reprobaste psiquiatría, pues a lo mejor no es un trauma severo, ¿no? Sin embargo, pues la persona se tiene que adaptar a esa situación y hay unos que se van a deprimir y hay otros que más bien se van a poner ansiosos y hay otros que a lo mejor se van a poner enojados y van a romper dos o tres cosas, pero como un proceso que luego incluye síntomas dentro de ese periodo que luego la persona tiene adaptativamente, ¿no? Y entonces, como los cuadros adaptativos también están relacionados con los factores estresantes que luego las personas experimentamos durante la vida, pues los pusieron en este capítulo también. Pero bueno, este, les comentaba que hoy revisaremos pues los criterios diagnósticos así de volada para que ya por lo menos digo, ustedes conozcan cuáles son los cuadros que están incluidos en este capítulo. Y entonces, bueno, sin mayor preámbulo, empezamos con el apego reactivo, les decía, regularmente es un trastorno que se presenta en niños, este es un cuadro donde los niños son así como, bueno, son, o más bien, el síntoma que presentan es un patrón constante de este comportamiento inhibido y emocionalmente retraído, o sea, son niños así como que tienden a aislarse, ¿verdad? de la gente que los cuida y además pues casi nunca van a buscar consuelo, digo, cuando lo normal en el niño es que busque a papacho y busque consuelo cuando le, cuando se siente mal, ¿no? Estos no y tampoco se dejan consolar cuando se sienten mal, entonces son patrones de conducta que no son los normales, pues, en un niño sano, ¿sí? Y como vamos a ver ahorita más adelante, pues, la causa probablemente tiene que ver con factores estresantes en la, en la vida de estos niños y entonces además de su comportamiento inhibido, ¿sí? Y la, la retracción emocional, pues, luego también este, tienen dos o más síntomas que nos hablan de esta alteración socioemocional persistente, o sea, como que no reaccionan ante los demás, como que no les da gusto encontrarse con la gente, otra vez, otra vez, en contraste al, en contraste, no, no en contraste, sino a diferencia, pues, del niño normal y sano, que luego como que le da gusto cuando se encuentra con la gente, sobre todo en ciertas épocas de la, de la niñez o la infancia, digo, aunque ya más grandecitos ya no, sobre todo ya cuando son más, este, digo, ya entrando en la adolescencia, pues, ya es, ya es otra cosa, pero estos chavillos no se emocionan cuando llega la persona que los cuida, por ejemplo, ¿no? O su afecto positivo está muy limitado y además puede que estén enojables, berrinchudos, este, tristes o con miedo, digo, con miedo que no tiene explicación y todo esto, estos estados o episodios más bien, se, se hacen notables aunque, aunque las interacciones con, con los cuidadores adultos, pues, no sean amenazantes en, en, en ese momento, ¿sí? Entonces, bueno, pues, ya así se van juntando estas características y además ustedes se enteran de que hubo estas cosas relacionadas con un patrón extremo de cuidado insuficiente, o sea, son niños que, que fueron descuidados o abandonados o no se les dio la atención apropiada o carecieron ¿sí? de quien les cubriera sus necesidades emocionales básicas para sentirse bien, digo, este, este es algo como muy obvio, pero, pero luego en ocasiones también lo, lo dejamos de lado y sin embargo, pues bueno, es una clase de psiquiatría, no podemos dejar de mencionar estos rollos, pues sí, es muy importante el período del desarrollo inicial de la infancia particularmente y también de la niñez, pues para desarrollarse sanamente, pues se requiere que la persona tenga los cuidados básicos y los cuidados básicos incluyen por supuesto el que el niño coma y que él sea atendido, pero también se requiere un estímulo suficiente y apropiado y también se requiere de la administración, pues, de afecto a los menores, pues, no, digo, en un sentido sano, en un sentido de que, de que tengan un este cuidado parental apropiado, digo, me refiero parental, pues puede ser del papá o de la mamá, preferentemente de los dos, no, y entonces, bueno, pues si el niño no lo tiene o si el niño anda cambiando de casa porque no hay quien lo cuide y eso reduce la oportunidad de que se apegue de manera estable a sus cuidadores adultos, pues entonces estamos hablando de un patrón de cuidado insuficiente, ¿no? O lo que sucede luego también en estas situaciones donde nos encontramos con textos no habituales, estos chavitos que luego viven en los refugios o como los que están separados ahora de sus papás y los tienen en lugares aislados o en cosas así como enrejadas, ¿no? O en estos campamentos para migrantes que luego hay donde obviamente pues se reduce esta capacidad o esta oportunidad de poder establecer este apego selectivo con figuras que luego le proporcionen el cuidado suficiente al menor, ¿sí? Y entonces el resultado puede ser un trastorno de apego reactivo. Obvio que en estos casos pues se supone, uno cree, uno piensa, pues hay un chavito que ha vivido en esas condiciones, pues obviamente a lo mejor esa falta de cuidados es la causa de que tenga estas manifestaciones que decíamos de comportamiento inhibido, de no buscar consuelo, de andar enojado, triste o con miedo o no reaccionar emocionalmente o tener una muy limitada capacidad de expresar afectos positivos, ¿no? Y entonces, bueno, aquí a lo mejor el diagnóstico diferencial más evidente porque luego se parece mucho lo que les pasa a estos otros muchachitos que a lo mejor si los cuidaron bien y si estuvieron al pendiente de ellos pero luego tienen conductas muy parecidas a estas que mencionábamos ahorita nada más que esos no tienen trastorno de apego reactivo estos otros van a tener a lo mejor un trastorno del espectro autista donde también luego hay limitaciones emocionales o llamemos de características emocionales diferentes a las de los niños que no tienen el cuadro, ¿sí? También, pues bueno, generalmente estas características que mencionamos están presentes desde antes de los cinco años y el niño debe de tener por lo menos nueve meses de edad luego uno tendría que especificar en caso de que vieran alguna situación como estas qué tan persistente es el trastorno por ejemplo si duró más de un año y qué tan graves son las manifestaciones o sea, si apenas cumple con los criterios o si cumple con todos los criterios diagnósticos pero bueno y por otro lado en estas mismas situaciones de negligencia y de falta de cuidados paradójicamente pudiéramos decir se puede presentar el extremo opuesto a esto que hablamos ahorita del apego reactivo o sea, se puede presentar un trastorno con relación social desinhibida esto es los niños que luego se van con todo mundo cuando eso tampoco es lo normal ¿no? o sea, acá en lugar de la inhibición el niño se acerca y tiene interacción activa con adultos extraños ¿no? ¿sí? digo que no es lo normal tampoco con, digo, regularmente el niño pues es no tanto que que se ha desconfiado que luego si algunos son desconfiadones pero luego generalmente no se van con cualquier gente ¿no? este y entonces estos niños este pues como que no no tienen este empacho en en interactuar con adultos extraños y se comportan de manera como muy familiar como que no checa ni la cultura del donde del del niño ni tampoco los límites sociales que luego se consideran apropiados para la edad de ese niño ¿no? además puede que se desaparezcan de casa puede ser así de manera arriesgada pues acuérdate estamos hablando de niños ¿verdad? y este como que no recurren casi al cuidador adulto cuando regresan y además como que muy fácil se van con un adulto extraño o sea no la piensan como que lo hacen sin problema y luego bueno igual que en el otro ¿sí? estos trastornos están asociados o uno de los criterios es esto que ya les mencioné pues y que mencionamos en el apego reactivo pues se trata de un patrón extremo de cuidado insuficiente por cualquiera de las razones que mencionamos en el apego reactivo no lo cuidaron o hubo muchos cambios de cuidador o el ambiente donde lo donde recibió educación pues este no fue el habitual para recibirla ¿sí? también bueno así como en el apego reactivo el diagnóstico diferencial principal sería con el espectro autista acá el diagnóstico diferencial que tendríamos que pensar principalmente sería con el trastorno por déficit de atención ¿verdad? o sea estos comportamientos que mencionamos ahorita de que el niño se va ahora sí que se va con cualquiera pues no es por impulsividad este o no se limita exclusivamente a la impulsividad ese comportamiento del chavo por supuesto igual que en el otro las mismas características ¿no? uno supone que la causa es la falta de cuidados el niño debe tener por lo menos nueve meses y también hay que decir qué tanto ha durado este comportamiento particularmente si ha durado más de un año y qué tan grave es ¿sí? y luego está el trastorno de estrés postraumático que les digo ahorita revisamos los criterios mañana vemos algunos aspectos este pues fisiopatológicos y y de y de y de tratamiento pero entonces acá el asunto es o el núcleo es la exposición precisamente a un evento sumamente traumático como pudiera ser estos que están aquí muerte lesión grave violencia sexual que pueden ser reales o puede ser la amenaza de las mismas y puede ser que el sujeto la haya experimentado en carne propia ese evento traumático o puede que lo haya presenciado directamente aunque le haya ocurrido a otros o incluso puede ser que no lo haya presenciado o experimentado sino nada más que tenga conocimiento de que algo muy severo le ocurrió a alguien cercano ya sea familiar o un amigo muy íntimo pero el evento tiene que haber sido violento o accidental digo no es lo mismo que le digan a la persona que que su familiar murió por este una enfermedad que ya tenía desde hace tiempo y donde ya se esperaba que ese iba a ser el desenlace a que te lleguen de repente y te digan que a alguien muy cercano le pasó algo muy muy grave y también falleció ¿no? entonces bueno también lo que tenemos que considerar es que luego digo a pesar de que mucha gente puede haber puede exponerse luego en cierto momento a este tipo de sucesos también luego no todo mundo desarrolla este trastorno de estrés postraumático eso también hay que tenerlo en consideración y el último o la última forma en la cual el sujeto puede estar expuesto a estos sucesos que viene por lo menos aquí indicada en el manual sería esta ¿no? gentes que luego se ven expuestos de manera repetiva repetitiva repetitiva o muy intensa a detalles repulsivos de un suceso traumático y aquí pone algunos ejemplos como estos ¿no? gentes que luego tienen que recoger restos humanos o policías que ven frecuentemente detalles de maltrato infantil ¿sí? con esta excepción sobre esta parte en especial del criterio A4 o sea este no necesariamente o sea no aplica cuando el evento es por medios electrónicos por la tele en películas a menos de que esta exposición sea una exposición laboral o sea no es lo mismo que lo veas es que veas esas cosas nomás por digo que te metas a internet a ver este cosas violentas o traumáticas por gusto a que tengas que verlas porque lo tienes que hacer en tu ambiente laboral entonces no es exactamente lo mismo pero bueno esos son los detalles de los criterios y bueno en el estrés postraumático habría que considerar estas cosas los síntomas intrusivos pues intrusivos que intruyen que se meten que este intruyen ya se me hizo rara la palabra si existirá bueno que son que se entrometen pues en el funcionamiento del sujeto y como ven ustedes aquí pues son cosas angustiosas y por eso estaban los trastornos de estrés postraumático bueno el trastorno de estrés postraumático incluido en los trastornos de ansiedad entonces el sujeto puede tener recuerdos o puede tener sueños en ambos casos angustiosos y que se presentan de manera recurrente asociados o relacionados con el evento traumático aquí ponen estas especificaciones porque a lo mejor en los niños pues en lugar de recuerdos el niño juega repetitivamente este a lo mejor con cosas que luego parecieran similares a lo que sucedió o a lo que le sucedió o en lugar de tener sueños angustiosos el niño puede tener sueños aterradores también pero sin un contenido reconocible y en el manual incluso esto viene así como repetido hasta la saciedad incluso vienen dos apartados diferentes de criterios del trastorno de estrés postraumático en adultos y luego en niños menores de seis años pero pues bueno eso ya es como repetitivo pero les digo como un intento yo creo de dejar bien claro este cuáles son los criterios diagnósticos entonces además de los recuerdos y de los sueños pues también puede haber reacciones disociativas reacciones disociativas que más adelantito viene mencionado claro a lo mejor un niño no no digo si puede tener pero a lo mejor no tiene una reacción disociativa pero a lo mejor cuando está jugando representa específicamente este lo que le sucedió el evento traumático pero claro que los niños pues pueden tener reacciones disociativas y aquí están las este las manifestaciones de esta cuestión disociativa un ejemplo por lo menos ¿no? en donde a lo mejor el sujeto siente o actúa como si se estuviera repitiendo el suceso traumático en una escena retrospectiva como que si el sujeto se sintiera como dentro de una película ¿no? dentro de una película pero repitiendo algo muy desagradable que le pasó ¿sí? incluso la disociación puede ser tan extrema que el sujeto pierda la conciencia del entorno actual ¿sí? además tiene que haber o más bien frecuentemente hay malestar psicológico que puede ser muy intenso o prolongado digo el sujeto no se siente bien ¿sí? o puede tener reacciones fisiológicas intensas al exponerse a estos factores que luego simbolizan o se parecen algún aspecto del sujeto del suceso que experimentó la persona ¿no? o sea cuando hay algo que le recuerda lo que pasó pues el sujeto se puede sentir muy mal pero a lo mejor también empieza con taquicardia o siente que le duele la cabeza o se le suelte el estómago o cualquier otra reacción fisiológica intensa que pueda tener ¿sí? y entonces bueno este de estos que estamos mencionando ahorita los recuerdos los sueños las reacciones ¿sí? que todos esos se consideran síntomas intrusivos ¿sí? incluyendo el malestar psicológico o las reacciones fisiológicas pues con uno que esté presente ya basta pues para completar el criterio B de el trastorno de estrés postraumático ¿sí? además también igual que en los trastornos de ansiedad pues en el caso de los trastornos perdón relacionados con traumas pues el sujeto también tiende a presentar conductas evitativas ¿no? nada más que acá particularmente pues no se quiere acordar de qué pasó o de pensamientos o situaciones emocionales relacionadas con el suceso o cualquier otra cosa que pueda recordarme lo que pasó la gente los lugares las pláticas las actividades las cosas o las situaciones pues mejor las empiezo a evitar ¿sí? con tal de no recordarme de esa cosa tan fea que me pasó digo eso de la evitación pues también se parece a lo que pasa en los cuadros de ansiedad ¿no? y entonces además de todo eso que mencionamos hay alteraciones cognitivas negativas y del estado de ánimo también negativas como estas el sujeto puede no recordar algo importante de lo que pasó que luego sería un ejemplo de amnesia disociativa o este tener estas cosas negativas sobre sí mismo o los demás o sobre todo ¿no? sobre todo el mundo yo estoy mal no puedo confiar en nadie el mundo es muy peligroso mis nervios están destrozados y entonces luego también el sujeto puede empezar a acusarse a sí mismo o a los demás ¿sí? porque percibe distorsionadamente la causa o consecuencias del suceso traumático ¿no? empieza a echar culpas pues puede haber un estado emocional negativo persistente digo aquí están los ejemplos miedo enfado culpa vergüenza el sujeto se desapega de los demás y pierde el interés en las actividades significativas fíjense cómo se parece a una depresión ¿no? digo si viéramos esta diapositiva sola nomás uno diría pues es una depresión ¿verdad? pero si te ponen que esto empieza a pasar después de que el sujeto sufrió tal o cual evento traumático pues entonces el diagnóstico como que es diferente pero fíjense curiosamente luego el tratamiento es muy similar digo parece depresión ¿no? si ustedes lo ven aquí no puedo experimentar emociones positivas como la felicidad o la satisfacción o sentimientos amorosos todo esto también pasa en la depresión y entonces digo lógicamente luego también pues estos trastornos responden bien a los antidepresivos lo cual no resulta raro porque bueno pues realmente se trata como de una variedad de depresión ¿no? digo con el evento traumático asociado allá al principio ¿no? además bueno dos o más de estos síntomas asociados en cuanto a la alerta y la reactividad pues el sujeto puede andar de muy mal humor irritable incluso expresando agresión que puede ser verbal o física y contra personas o objetos ¿no? digo a veces es aquí cuando los llevan a buscar atención pues si ya se está poniendo violento ahí con con otras gentes pues bueno ¿qué onda? pero recuerden pues puede tratarse de un estrés postraumático ¿no? el comportamiento se puede volver imprudente y autodestructivo y el sujeto anda hipervigilante pues anda como como con un estado de alerta extrema ¿no? ¿sí? además pues cualquier cosita lo hace brincar puede tener una respuesta exagerada de sobresalto no se puede concentrar y tiene problemas de sueño igualito que una depresión ¿verdad? a lo mejor si usted le quitan el sobresalto pues la gente deprimida tampoco se puede concentrar tampoco puede o sea tampoco puede dormir bien ¿sí? y luego bueno en cuanto a la duración del del trastorno pues generalmente se considera que debe de durar más de un mes ¿sí? y luego como todos los trastornos o causa malestar o causa deterioro en el funcionamiento hay que descartar el empleo de sustancias digo lo cual no quiere decir que una persona que usa drogas no pueda tener un trastorno de estrés postraumático pues por supuesto que sí ¿verdad? pero hay veces que se pueden presentar todas esas características que dijimos antes y a lo mejor estar desencadenadas por el consumo de sustancias entonces bueno habría que tener en cuenta eso y por otro lado pues ver también si hay alguna otra afección médica o sea si los síntomas que tiene la persona no se los puede atribuir a drogas o a otra afección entonces se cumple el criterio H para el diagnóstico y luego hay que decir en el caso del estrés postraumático si hay síntomas disociativos especialmente como estos que ya mencionamos anteriormente ¿no? la despersonalización o la desrealización pero bueno ¿sí? y en algunos casos decíamos este pues el diagnóstico el trastorno debe durar por lo menos un mes y generalmente los síntomas empiezan de manera muy clara después de un mes del del evento pero luego puede haber personas donde los criterios no se cumplan hasta después de seis meses de que pasó la onda traumática ¿sí? a lo mejor al inicio tuvieron algunos síntomas pero los criterios no los cumple hasta después de seis meses entonces se puede emplear esta variedad de diagnóstico que sería el estrés postraumático de expresión retardada y luego está el estrés agudo que es el que aparece luego luego y los síntomas luego luego después del evento traumático y los criterios son exactamente los mismos nada más la cuestión es en qué momento aparece ¿no? pero igual si ustedes lo ven son exactamente los mismos criterios del estrés postraumático ¿no? el sujeto se expuso a un suceso traumático este lo vivió lo vio o le sucedió a alguien cercano o trabaja en cosas que son traumáticas igual que en el otro que en el estrés postraumático ¿sí? igual con síntomas intrusivos ¿sí? de los cuales tiene que haber nueve o más que van a comenzar o a empeorar después del suceso traumático igual los recuerdos los sueños las reacciones disociativas el malestar psicológico intenso prolongado o las reacciones fisiológicas notables ¿sí? al presentarse cosas que le hacen recordar el evento las alteraciones del ánimo igual no puede vivir emociones positivas los trastornos disociativos como pudieran ser las alteraciones de la memoria en la amnesia disociativa o esta cuestión de que el sujeto se quede pasmado o estar viendo las cosas como si las viera desde la perspectiva de otro o sentir que el tiempo se le pasa muy lentamente todo eso ¿sí? incluyendo la evitación que dijimos también en el postraumático ¿no? en el destrés postraumático evitando cosas que le que le recuerden o que estén asociados al suceso y los síntomas de alerta como problemas de sueño los problemas de ahora sí que de irritabilidad grave o de hipervigilancia de concentración la respuesta de sobresalto o sea es totalmente similar al estrés postraumático nada más que si sucede antes pues entonces uno habla de trastorno de estrés agudo ¿sí? bueno ok entonces ahí dejamos esos son los criterios y para acabar mencionamos a los trastornos adaptativos que les decía pues están relacionados también con un con un factor estresante identificable ¿verdad? o varios factores entonces este trastorno adaptativo pues no tiene todos los síntomas del trastorno de estrés postraumático pero igual alguien puede tener broncas de adaptación por ejemplo después de que falleció alguien cercano ¿verdad? digo no todo mundo tiene un trastorno adaptativo pero si ya los síntomas aparecen entonces pues uno tiene que decir en este momento esta persona tiene un trastorno adaptativo que para cumplir con los criterios pues tendrían que ser síntomas emocionales identificables en los tres meses después del factor estresante que son clínicamente significativos en el sentido de que causan malestar intenso o un deterioro en sus áreas de funcionamiento y además el tercer criterio sería precisamente que no cumple los criterios para otro trastorno mental ni tampoco es el empeoramiento de uno que ya tenía la persona desde antes además de que no se trata pues de un duelo normal y en el caso del tiempo cuando se acaba el factor de estrés luego no va a durar más de otros seis meses y entonces las modalidades en que se puede presentar eso es pues que la persona tenga por ejemplo síntomas depresivos significativos ¿verdad? como estos que se mencionan aquí el ánimo está bajo le dan ganas de llorar tiene desesperanza o puede que tenga ansiedad con estas características ¿no? nervioso preocupado agitado con ansiedad de separación o pueden venir combinados con ansiedad y depresión o pueden venir con alteración de la conducta digo sobre todo en niños donde luego como que se ponen muy desordenados en la escuela pero exageradamente claro después de que sucedió algo que consideramos que es un factor de estrés ¿verdad? digo en el caso de niños pudiéramos decir a lo mejor un chavito que empieza a tener problemas de conducta después de que sus papás se divorcian ¿verdad? se pudiera hacer un ejemplo ¿sí? o pueden venir combinados con cuestiones emocionales y de conducta o el caso donde nosotros decimos pues yo creo que es un trastorno adaptativo pero no sé de cuál entonces le pone a uno ahí pues trastorno de adaptación sin especificar y en cuanto al tiempo pues nos lo podemos encontrar de variedad aguda o persistente cuando dura más o menos de seis meses esos serían los adaptativos y el y en este caso de otro trastorno relacionado con trauma especificado serían los casos donde ustedes dicen pues es que pues sí la señora tiene ataques de nervios que luego parecen mucho un estrés postraumático pero este pero no cumple todos los criterios pues entonces dices pues es un trastorno relacionado con traumas especificado o dices pues es que tiene a mí se me hace que es una onda adaptativa pero los síntomas ya tienen mucho más de tres meses después del factor estresante digo el familiar se murió hace seis meses y ahora está hablando de eso pues a lo mejor igual pues es un trastorno les digo relacionado con traumas o factores de estrés no especificado y así este dependiendo de de cada paciente en particular y como siempre como siempre por último pues las situaciones donde uno no tiene todas las evidencias para decir que existe alguna variedad específica de trastorno y entonces dices pues a mí se me hace que es un trastorno relacionado con estrés pero ahorita no tengo todos los elementos entonces le pongo como diagnóstico un trastorno no especificado digo relacionado con traumas y factores de estrés y si les parece pues ahí le dejamos por el día de hoy como ven y nos vemos mañana ok doctor ¿está bueno? sí doc está bien ok muchas gracias entonces mañana le seguimos sí doc gracias a ustedes gracias a ustedes gracias 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 Gracias.